Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy les voy a mostrar lo que suelo traer en mi mochila cuando voy a dar recorridos callejeros. A mí me gusta mucho usar mochilas, cangureras, pero cuando voy a la calle me gusta traer algo un poquito más ligero y cuando voy al skatepark normalmente traigo ya mi mochila más cargada. Entonces el día de hoy traigo esta mochilita que diseñé yo, tiene detalles reflejantes para cuando patinas en la calle de noche y bueno les voy a mostrar lo que traigo. Primero traigo mi gel antibacterial, aquí traigo mi gorra, mi botella de agua que me gusta mucho porque una vez que te terminas el agua puedes doblarla y guardarla fácilmente. De allí traigo mis rodilleras, estas ya son viejitas pero me gustan porque son delgaditas, entonces son muy cómodas para traerlas en las mochilas. Tengo mi bolsita para mi cámara, mi pila para mi celular que no se puede quedar descargado, una bocina, siempre cargo mi bocinita. Y aquí enfrente traigo mi cubrebocas, un perfumito, una bolsa para meter mis zapatos a la mochila, herramienta para mis frenos y mi cerita para los sports. Y en mi cangureras suelo traer mi celular. Hay potichó porque me encanta porque está muy viejo, pero me encanta porque es muy útil, está muy chiquito, la verdad no me estorba para nada al patinar. Traigo también bálsamo labial y lo que nunca, nunca, nunca me puede faltar es traer baleros extra porque nunca sabes cuándo se te puede reventar un balero patinando. Y mi herramientita moxi que me encanta porque es muy chiquita, sirve para ajustar mis ruedas, entonces esta cosita me encanta. Y mis patines me gusta traerlos en este portapatines que hice a mano. Y esto es lo que suelo traer cuando voy a dar recorridos callejeros. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por mi ciudad. Y esto es lo que suelo traerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!